Quiero preguntarle al presidente ¿Y ahora qué será de nuestra gente? Sigue de balbado el café Ya son muchos años de miserias Todas esas zonas cafeteras Han dejado hasta de florecer Muchas veces pensé en sembrar mota O ponerme a traficar la coca O ser gente del Chapo Guzmán Pero mejor cruce la frontera Pa' pagarle a mis hijos su escuela Y mantener mi familia en paz Por aquellas zonas cafeteras Muchos niños no tienen zapatos Les alcanza pa' unos chanclas Lo digo por experiencia Dejar mi familia fue muy duro Si usted lo viviera se lo juro Su corazón no sería de piedra Me duele ver a mi gente Trabajar duro y obtener tan poca recompensa Mucha gente ya tumbó su planta Ellos ya perdieron la esperanza Dicen que todo lo harán potrero Dicen que todo lo harán potrero Pero si ninguno tiene vacas Ya basta de tanta gente lacra Créanme que no quiero ser grosero Los beneficios abandonados Esos que por años le compraron A toda mi gente su café Se perdieron las instalaciones Desaparecen corporaciones Como fueron las de Inecafe Miro la tristeza en su mirada Cuando el hombre agarra su guaparra Para comenzar a derrumbar La planta que por años cuidaba Y con su familia cosechaba Y ahora ya ha llegado a su final Escúcheme señor presidente Si yo hablo por nuestra gente Que le gusta trabajar Es porque queremos y exigimos Que respete al campesino Y lo deje de explotar Gracias por ver el video Gracias por ver el video